Seguimos informando, vámonos a la sede de Alianza País en este momento. Así es, ahí está Ana María Cañizares, donde ya nos ha comentado que se encuentra el presidente de la República. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes allá en estudios, aquí en la sede de Alianza País. En estos momentos ya hay la reacción del movimiento oficialista. El presidente Rafael Correa da sus primeras impresiones en este momento, junto al vicepresidente Jorge Glass, el candidato a la reelección Augusto Barrera. Han recibido en este lugar los resultados de la jornada electoral de este 23 de febrero del 2014. Escuchemos, ¿cuál es la reacción del presidente Rafael Correa? Escuchemos. Gracias. Los resultados serán analizados, esto es lo que no es el centro, de nada está al lado. Y lo tenemos que hablar día a día, pero seguiremos continuando con infinito amor, la patria nueva, esta revolución ciudadana y la democracia. Muchas gracias a la provincia. Gracias, presidente. Yo primero agradecer al pueblo de Pichincha por esta decisión mayoritaria en las urnas por la revolución ciudadana. Esta derrota coyuntural lo que hace y nos permite ver también que el corazón de los quinteños y los pichinchanos está con la revolución ciudadana. En estos momentos interviene el candidato a la reelección para la prefectura de Pichincha, Gustavo Baroja. ... apuesta a este proceso de cambios profundos en lo social, en lo político y en lo económico. Nosotros le haremos todo lo mejor. Es claro que sí hemos tenido esta derrota coyuntural. Es bueno que sepan que todas las acciones que se han desarrollado en la provincia de Pichincha de las que vamos a desarrollar han sido un completo trabajo en equipo. Desde el gobierno central, desde el municipio, con este gran quinteño, Augusto Barreiro, el candidato de Pichincha, para organizar la granja de Pichincha, y que estuvimos trabajando, para lograr nuevamente a manejar los hilos del distrito metropolitano. Esto es simplemente una derrota coyuntural. Gracias a todos los que se han desarrollado. En estos minutos ya vamos a escuchar la reacción del candidato a la reelección de Alianza País, Augusto Barrera. Ecuatorianas y ecuatorianos, compañero, compañero presidente de país, compañeros, amigos y amigas todos. A lo largo de nuestra vida política, sobre todo de lucha social, hemos tenido algunos días muy duros, muy duros. Los más duros han sido cuando tuvimos que recoger heridos en la represión social cristiana. Venimos de esa historia. También han sido muy duros los días de traición al pueblo, cuando se les dijo una cosa y se hizo una totalmente diferente. En el fondo de nuestro corazón, esos han sido en la historia, en nuestra historia personal, y en la historia de esta patria, los días más duros. Hoy es un día triste, no necesariamente uno de esos días duros. Nosotros reconocemos perfectamente y estamos poniendo la cara con absoluta fundamentalidad y con bondadeza a los resultados de nuestro momento. No somos de la gente que tiene que camuflarse. Le hemos planteado al país y a esta ciudad que somos un equipo. Les hemos dicho con absoluta nitidez cuáles son nuestras convicciones, en qué creemos y por qué luchamos. Por eso, lo primero que quiero hacer ahora es agradecer el enorme apoyo, el extraordinario apoyo de la militancia, de los hombres y de las mujeres. Que a nadie le vaya a quedar ninguna duda. Pese a toda la desinformación, pese también a nuestros propios errores, representamos un porcentaje sólido, robusto, que ha ratificado claramente su confianza en este proceso. A cada hombre, a cada mujer, a cada madre de familia, a cada persona de esta ciudad, nuestro afecto, nuestro abrazo y nuestra gratitud en el alma. Absolutamente a todos los compañeros del país. Somos un proyecto. Quiero en esto ser absolutamente claro, aunque pudiera incluso haber erosionado el liderazgo de este proceso de revolución ciudadana. Quiero agradecer la participación activa del presidente de nuestra organización, de Rafael Correa, y de toda la vincuencia de este proyecto. No tenemos que extendernos. Quiero también agradecer a quienes han votado por la inconformidad. A quienes han votado por la inconformidad. A quienes han votado por la campaña, por los problemas, por el malestar. Y decirles con toda claridad que Quito no puede perder nada en esta elección. Nada. Por lo tanto, con toda unidad, estaremos totalmente vigilantes a la continuidad de este enorme proceso de transformación en el que estamos. Vamos a estar vigilantes a lo que se ha dicho sobre la culminación del metro, del plan vial. No vamos a permitir que se den pasos atrás en la democratización de la ciudad. Si hay cosas que corregir, vamos a estar vigilantes de que efectivamente esas cosas se corrijan. Nosotros pensamos que en este día y en esta gesta la ciudad debe ganar. Nosotros podemos mirarle a todo el mundo con la frente en alto. Somos gente de recta intención. Hemos hecho las cosas con absoluta honradez. Incluso los errores que hayamos podido cometer. Respetamos la votación de los quiteños como no puede ser de otra manera. Queremos pedirles a los quiteños y a las quiteñas que ahora en unos pocos minutos bajemos las armas sobre todo de la mentira y del odio. Tenemos demasiado por hacer como quiteños y como ecuatorianos. Tenemos mucho por hacer. Y nosotros prestaremos nuevo contingente para que el próximo alcalde tenga el mejor de los éxitos. No van a hacer lo que nos hicieron a nosotros. Entregamos una ciudad funcionando, una organización clara. Eso es lo que nosotros daremos y tendremos por supuesto la vigilancia correspondiente para que cada cosa que se ha dicho pueda materializarse. Finalmente, decirles que evidentemente somos parte somos parte de un sueño, de ese sueño de transformar esta parte y nos parece fundamental desde el lugar en el que estemos que eso se mantenga absolutamente intenso. Quiteño y quiteña, se terminó la campaña. Vamos con optimismo, con alegría, sin sembrar rencores y odios, con infinito amor por esta ciudad a seguir construyendo el fin de patrón. Quiero finalmente para que quede nítido y claro por supuesto que hemos tenido errores en la gestión y probablemente en la campaña. Quiero asumir absolutamente esa responsabilidad, absolutamente. Lo hago y sé que es de buena intención. Somos gente que probablemente no tiene la malicia para enfrentar otro tipo de campañas. Amamos profundamente a este pueblo y moriremos con esas convicciones. Muchas gracias a todos. Bien, esta ha sido la reacción del alcalde Augusto Barrera, candidato a la reelección. Ha reconocido errores y han hablado de una derrota coyuntural tanto el presidente de la República, el prefecto Gustavo Baroja y también el propio alcalde Augusto Barrera. Este es nuestro informe desde aquí y el ambiente en la sede de Alianza País en los interiores. Gracias. 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 Gracias.